Mi nombre es Daniel Arias Senao, he estudiado artes de la producción musical en el ITM de Medellín. Es una pasión, que es un amor que tengo desde pequeño, lo de la música. No tener que pagar por mi matrícula fue una bendición para mí, para mi familia, ya que nos dio esa tranquilidad de poder acceder a la educación. Siempre había un susto cuando se empezó con todo eso de la pandemia, porque Daniel se va a quedar sin estudiar. La tenemos que subsistir. Gracias a este fondo pudimos aplicar para que pudiera tener mis estudios con tranquilidad. Yo motivo a todos los estudiantes colombianos a que miren los planes que tiene cada alcaldía, gobernación y la parte nacional, porque sí están. Hay muchos beneficios que se pueden aplicar en las universidades. Es simplemente ser curioso, es motivarse a hacerlo, es no quedarnos en el, ¿será que va a pasar? ¿será que no va a pasar? Es ir un poco más allá.